Bueno, aquí sus amigos, somos tres, prepárenos algo inédito, algo romanticón para todos los dolidos Dice más o menos así ¿Por qué solo no me decías la verdad? ¿Por qué tenías que echarme tantas mentiras? Tú sabes muy bien que yo a ti te quería Y quería estar junto a ti el resto de mis días Pero mira, ¿quién imaginaría que te irías, mi amor? Y esa carita bonita que usted tiene me enamoró Ya no creo en el amor Usted engañó No sé si fue el dinero O fui yo quien te falló Entregué todo mi amor Y dudas en mi corazón Y esa carita bonita Y esa carita que usted tiene me enamoró Ya no creo en el amor Y esa carita bonita que usted me engañó No sé si fue el dinero No sé si fue el dinero O fui yo quien te falló Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Y dudas en mi corazón No sé si fue el dinero 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 Gracias.